El embajador de Rusia acreditado en Ecuador, Jan Burliay, se reunió con el Presidente de la República, Rafael Correa. Durante la cita analizaron los temas bilaterales que se estudiaron en octubre del 2009, cuando el jefe de Estado ecuatoriano visitó este país. El diplomático anunció la posibilidad de invertir mil millones de dólares en proyectos hidroeléctricos de gas y petróleo para procesos de cooperación energética. Ahora estamos discutiendo la posibilidad de firma de otro contrato para ya no solo suministro de equipos, sino la construcción, lo que se llama llave en mano, de dos centrales hidroeléctricos más, Manduriaco y Chontal, en el río de Gualiabamba. Este y el tercer contrato que está para el próximo año, el contrato de la construcción de la represa de Chirapi, llevaría el monto del proyecto hasta 700 millones de dólares, que sería el más importante en la historia de nuestras relaciones bilaterales. La extracción de hidrocarburos logrado por Rusia, y Rusia por su parte está dispuesta a compartir la experiencia en materia de gas. La extracción de hidrocarburos logrado por Rusia, y Rusia por su parte está dispuesta a compartir la experiencia en materia de gas. Teo. Teo.